Música Hola que tal amigas y amigos continuamos trabajando con esta hermosa labor del niño en la flor de campanita Vamos a utilizar los siguientes tonos que son Violeta, cobalto Azul, ultramar Azul, mar Verde bandera Verde glacial Uva Blanco Siena natural Amarillo limón Verde musgo Marrón Vamos a utilizar glitter Cristal Si no tienen glitter cristal pueden utilizar algún glitter que tengan Si no solamente dejan su labor sin glitter Puff blanca si no tienen esta pintura tampoco se preocupen pueden utilizar nada más blanco normal También voy a utilizar diamantina blanca este es del número 15 es muy finita Me voy a apoyar de un pincel número 6 lengua de gato también vamos a utilizar uno del número 2 o 0 Vamos a comenzar a trabajar con esta parte de aquí que son las burbujas voy a realizar solamente una ustedes ahí en casita van a realizar todas las demás Vamos a utilizar violeta cobalto Vamos a tener a la mano un trapito y vamos a hacer lo siguiente vamos a humedecer nuestro pincel con pintura violeta y vamos a descargar aquí el exceso en nuestro trapito Con el poquito que le quedó al pincel vamos a aplicar alrededor de la burbuja Y también dentro de la burbuja Igual en esta pequeñita le vamos a aplicar violeta Nuevamente lo humedecemos y descargamos exceso Lo mismo vamos a hacer en estas gotitas de agua que están cayendo Vamos a aplicar violeta en el contorno y dentro Humedeciendo solamente nuestro pincel y descargando en un trapito Ya que realizamos esto ahora Ustedes ahí en casita van a realizar todo lo demás Yo solamente voy a realizar una Vamos a utilizar blanco Vamos a tomar pintura solamente de un lado de nuestro pincel sí, del otro lado no Vamos a llevar nuestro pincel hacia arriba con la pintura y vamos a ir marcando todo el contorno de la burbuja Lo marcamos y solamente difuminamos pero muy poquito hacia adentro de ella Vean Vamos a llevar hacia arriba nuestro pincel con la pintura Aplicamos y difuminamos pero muy poquito Nuevamente voy a tomar un poquito más Y voy a aplicar aquí donde me falta Difumino un poquito hacia adentro Ya que difuminamos Ahora vamos a aplicar nuevamente una pizca de blanco Y solamente vamos a aplicar aquí un puntito Y este puntito lo vamos a difuminar hacia los lados Ya que realizamos la burbuja Ahora vamos a realizar esta parte de aquí que es el pistilo Toda la base la voy a realizar con amarillo limón Como pueden ver sale desde aquí Desde aquí hacia arriba vamos a aplicar amarillo limón Ahora vamos a aplicar verde musgo tomando pintura nada más De un lado del pincel sí y del otro lado no Vamos a aplicar sombra en esta parte de aquí Vamos a aplicar sombra en esta parte de aquí en el contorno del pistilo Debajo de su bracito también En esta parte y aquí junto de su piel Solamente vamos a difuminar un poquito hacia adentro Lo mismo vamos a hacer de aquí abajo hacia arriba Vamos a ir aplicando verde musgo Solamente en el contorno En esta parte de aquí también voy a aplicar una pizca Vamos a aplicar verde musgo sin tapar por completo el amarillo limón que anteriormente aplicamos Vamos a aplicar verde musgo sin tapar por completo el arroz Vamos a aplicar verde musgo sin tapar por completo el arroz Siempre recuerden vamos a usar pequeñas cantidades de pintura No vamos a aplicar mucho para no excedernos y tapar los tonos de base Vean como aquí vamos a aplicar un poquito Y solamente difuminamos Ahora vamos a aplicar una pizca de blanco en esta parte de aquí en medio del pistilo Y solamente difuminamos muy poquito Voy girando mi labor Y vamos a aplicar un poco de blanco en esta parte de aquí también voy a aplicar blanco Y difuminamos pero muy poquito Ahora vamos a utilizar una pizca de marrón Nos vamos a apoyar de un delineador y vamos a marcar estos pequeños orificios que tiene aquí Todos y cada uno de ellos los vamos a realizar con marrón Cuando la burbuja haya secado Vamos a tomar glitter cristal con nuestro pincel y vamos a aplicar aquí en el contorno Solamente una pizca de glitter cristal Aquí también vamos a aplicar solamente un poquito Vean para que nos quede así Ahora Esto lo vamos a realizar en todas las gotas y burbujas que tiene Vamos a aplicar al final glitter cristal Ahora vamos a pintar esta parte de aquí que es el cepillo Solamente el mango del cepillo Lo voy a pintar con azul mar Esta parte de aquí y de aquí irá con azul mar Ahora vamos a aplicar azul ultramar en todo el contorno del cepillo Si no tienen este azul pueden utilizar azul marino Azul turquesa Azul cobalto Algún azul parecido En esta parte de aquí también vamos a aplicar sombra Igual aquí Ahora vamos a aplicar luz con una pizca de blanco en esta parte de aquí Igual aquí Vamos a aplicar sombra en esta parte de aquí que son las cerdas con siena natural Ahora vamos a aplicar sombra con una pizca de marrón en esta parte de aquí Y jalamos pequeñas pinceladitas hacia adentro También vamos a dar luz con una pizca de blanco Vean vamos a aplicar sombra con una pizca de blanco Vean vamos a aplicar solamente pequeñas cantidades de blanco Realizando rayitas Ahora vamos a aplicar sombra con una pizca de blanco en esta parte de aquí que son las cerdas Ahora vamos a dejar secar Vamos a realizar toda la base de la toalla con verde glacial Si no tienen verde glacial pueden utilizar verde bebé, azul hortensia No forzosamente tienen que utilizar verde glacial Voy a pintar toda la toallita con este verde Ahora vamos a aplicar sombra con verde bandera Vamos a aplicar verde bandera aquí junto de la flor Y deslizamos un poquito hacia arriba de la toalla En esta parte de aquí también Donde hace doblez la toalla Vamos a aplicar igual verde bandera Y difuminamos hacia este lado Aquí debajo de su dedito también vamos a aplicar sombra con verde bandera Ahora vamos a dar luz con blanco Vamos a emplear pequeñas cantidades de blanco Voy a dar luz en esta área de aquí En esta parte de aquí, de arriba hacia abajo Igual aquí Aquí también Al finalizar apoyándonos de un delineador Vamos a realizar aquí unas figuras Vamos a marcar unas X pequeñitas Igual aquí en la parte de abajo Solamente haremos dos líneas De pequeñas X De esta forma nos va a quedar Al finalizar Vamos a aplicar pintura puff en esta parte de aquí En donde está la espuma Ahí vamos a aplicar la pintura puff Recuerden que la pintura puff cuando nosotros planchamos infla Entonces ahí vamos a aplicar Solamente un poquito Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a aplicar polvito O diamantina blanca Ya que aplicamos vamos a retirar después toda la diamantina Después que haya secado allá en casita la puff Vamos a planchar Y verán que infla un poquito la pintura Ahora vamos a utilizar uva Y en esta parte de aquí de la flor voy a realizar una gotita Si ustedes gustan pueden realizar más gotitas Voy a aplicar uva Solamente voy a realizar esto En esta parte de aquí voy a marcar Media luna Esta media luna la vamos a difuminar un poquito hacia dentro del pétalo Vamos a utilizar un pincel muy pequeñito para realizar esto En la parte de arriba voy a realizar media luna Pero la sombra la voy a deslizar hacia adentro En esta parte la deslice hacia afuera Aquí vamos a marcar igual media luna Pero la vamos a difuminar hacia adentro del círculo que marcamos Si ustedes van a realizar sus gotitas de agua La base donde la van a realizar debe estar completamente seca Vean Vamos a lavar muy bien nuestro pincel Ahora vamos a utilizar una pizca de blanco Igual nos vamos a continuar apoyando de un pincel pequeñito Voy a girar mi labor En esta parte de aquí vamos a marcar el contorno De la media luna que marcamos Ya que marcamos vamos a difuminar solamente un poquito hacia adentro Ahora Lo único que vamos a realizar Es un puntito blanco En esta parte de aquí Pueden realizar uno o dos Vean en esta parte de aquí voy a realizar un puntito Si gustan pueden realizar dos puntitos Y de esta forma vamos a obtener una gotita de agua Pueden realizar cuantas gotitas de agua gusten Yo solamente voy a realizar dos o tres Bueno pues espero que les haya gustado este video Y que ya en casita avancen No se pierdan el video donde les voy a mostrar la labor ya terminada Espero que les guste Si les gusta recuerden no olviden darle me gusta Los invito a que se suscriban A que inviten a sus amigas y amigos A que se unan a este bello mundo que son las manualidades Recuerden que podrán contar aquí en mi canal Con más de 800 videos Que serán de mucha ayuda para ustedes Este diseño se los comparto en mi página de Facebook Se llama Pintando con Connie Aquí en el cajón de la información Les voy a dejar el enlace Para que se puedan dirigir a la página Y descarguen este hermoso diseño Nos vemos muy pronto Y que estén muy bien Bye Bye